Ahora lo que voy a tratar de hacer es terminar mi merienda, así que voy a poner, puse algunas moras que me quedaban, les voy a agregar unas hojitas de menta y 100 gramos de azúcar. Agua, y hacer el batido, también podrías adicionar el jugo del jugo. Bueno, ahora finalmente voy a poder merendar mi tortita con mi batido.